Música Perdóname, si ya no vuelvo contigo, fue que jugaste conmigo Perdóname, perdóname, si no te brindo mi abrigo, fue que cambie mi destino Perdóname, tú, con cara de inocente, con falda disque decente, me engañaste con él Tú, me decías que me amabas, como otro me traicionaba, me engañaste con él Pero no es tiempo para hablar del ayer Toma, ya ya la olvidé, por mala te fuiste Toma, ya ya la borré Toma, ya ya la boté Toma, ya ya la maté Toma, ya ya la olvidé Toma, ya ya la borré Toma, ya ya la boté Toma, ya ya la maté Soy yo, Carmelo Martínez Huachata mambo Ahora sí Toma, ya la maté 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 Perdóname, si provoque que lloraras Fue justo que te mostraras que es imposible volver Perdóname, si desvía mi camino Ya no creo en el destino, perdóname Con cara de inocente, con falta disque decente Me engañaste con él Que decías que me amabas, con otro me traicionabas Me engañaste con él Pero no es tiempo para hablar del ayer No, no, ya, ya lo olvide Por mala que fuiste No, no, ya, ya lo borre Te borraste de un hombre bueno No, no, ya, ya lo boté No, no, ya, ya lo maté No, no, ya, ya lo olvidé No, no, ya, ya lo borre ¿Cuál estás atalando otra vez? No, no, ya, ya lo boté Amor, yo ya lo maté Amor, yo ya lo olvidé